Sí, estaba un poco ansioso con la situación, era totalmente nueva, un paso totalmente distinto a que estaba próximo a dar, que nunca había dado. Bueno, creo que más la ansiedad que el miedo. Bueno, ¿cómo vivió este día? Me imagino, usted lo acaba de decir, con mucha ansiedad, vino acompañada a sus hijas. Sí, sí, mi esposa lamentablemente se sentía mal, no me pudo acompañar. Pero bueno, sí, ella mi familia me bancó y me acompañó en todo momento, así que bueno, a ellos mi agradecimiento. ¿Y cómo vivió hoy y qué esperas, ahora ya sentado en la presencia del Consejo? Bueno, indudablemente es una señal haber sido elegido por unanimidad, y bueno, esa señal hay que traducirla en un diálogo, en un consenso, y una sana discusión para construir positivamente para el Consejo Deliberante de Rosales. Me imagino que en una etapa crucial, donde en este recinto, lo más importante en estos días va a ser el presupuesto y la fiscal impositiva. Sí, eso es lo que se viene, bueno, habrá que dar el debate, la estamos leyendo, el presupuesto y la fiscal impositiva, así que bueno, en algún momento se convocará extraordinaria para tratarla. Muy bien, bueno, felicitaciones, lo dejamos descansar, que festeje con sus compañeros, con su familia. Y bueno, seguramente ya va a haber oportunidad, de acá en manos se espera seguramente un largo camino por recorrer. Seguramente que sí, Carolina, bueno, aprovecho para saludarte a vos, a tu familia y a toda la audiencia de la televisión. Muchísimas gracias.